Cuando Dios hizo a las nicas seguro que estaba de muy buen humor Las hizo cuatro por cuatro pa' todo terreno de doble tracción El que tiene esposa nica estoy muy seguro me da la razón Y aunque el hombre es el que manda Siempre termina diciendo lo que digas tú mi amor Yo ya sabía que el mica necesitaría una mujer completa Y para serle sincero yo pienso que a todas las hizo perfectas Ella puede ser la flor que con su fragancia adorna la existencia Pero al defender su casa su matrimonio y sus hijos son una fiera completa Cuando Dios hizo a las nicas ahí se le pasó la mano Le dibujo una sonrisa en el rostro con sus manos Cuando Dios hizo a las nicas nos hizo un favor mi hermano Pues las hizo tan bonitas que podemos fachentearlo Hombre Marvin, ¿y por qué decís que a Dios se le pasó la mano cuando hizo las nicas? Bueno, mira, son especialistas en economía Son psicólogas, son tecnológicas y nunca le ganás Décimelo cantadito pues, ahí te voy papá Con cien pesos te hace el almuerzo, la cena y te deja vuelto Con mirarte a los ojos ella te descubre si algo mal has hecho No existe contraseña en tu celular que no haya descubierto Los hombres ya sabemos que guerra contra ellas salimos perdiendo Cuando Dios hizo a las nicas ahí se le pasó la mano Le dibujo una sonrisa en el rostro con sus manos Cuando Dios hizo a las nicas nos hizo un favor mi hermano Pues las hizo tan bonitas que podemos fachentearlo Cuando Dios hizo a las nicas ahí se le pasó la mano Le dibujo una sonrisa en el rostro con sus manos Cuando Dios hizo a las nicas nos hizo un favor mi hermano Pues las hizo tan bonitas que podemos fachentearlo Las hizo todoterreno, las hizo cuatro por cuatro Los nicas reconocemos y a Dios se le pasó la mano